Juan David Duque, urradeño y dueño de la microempresa Duqueso, fue ganador en la decimosexta versión de los premios City en producción subcategoría 2, con el orgullo de ser el único antioqueño ganador en esta categoría en la versión 2018. Tuve el privilegio de pasar varios filtros, eran a nivel antioca como les dije, eran 33 microempresarios de los cuales se lesionaron 310 de todo Colombia y yo fui uno de los ganadores, pues gracias a Dios, solamente ganaron 11 microempresarios de todo Colombia y de Antioquia nada más gané yo. Gracias al apoyo de otras empresas que reconocen su labor e historia, fue posible la postulación a estos premios, los cuales le brindaron la posibilidad de seguir progresando en su proyecto. En Microempresas Unidas de Colombia fue la que me postuló, la sede está acá en Urrado por la Pedatonal, me postularon ya que yo tenía pues préstamo con ellos, con ellos fue que inicié mi proyecto hace 6 años. Pues al ganar ese premio me siento pues muy contento obviamente porque con este premio puedo implementar nueva maquinaria ya que en Productos Duqueso todo es más artesanal, todo es muy a mano. Un claro ejemplo de progreso y emprendimiento, la nueva posibilidad de demostrar que los jóvenes con iniciativa pueden llegar a lograr sus metas, sus proyectos de vida sin importar la edad o las circunstancias.